Procuraduría, eh, híjole, los dos. A ver, otra vez. Procuraduría, es que procura, procura. La procuraduría en defensa del contribuyente. Cumple trece años chambiando y se merece mucho más que un pastel lleno de velitas. Hoy nos acompaña el maestro Armando Campo para festejar dicha celebración. Aplausos. Pero, 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 pero antes de empezar, Armando, por ahí nos dijo un pajarito que ayer fue tu cumpleaños. Es correcto, el día de ayer, y pues hemos estado trabajando y. ¿Entonces no pudiste festejar? No, no como se debe. Yo, como a mí tampoco me festejaba en ayer, sino hoy. Es el momento, no encontramos un cuchillito, pero puedes darle una mordida a mi pastel. Tomás trae babas de toda la producción que pasó a tomar. Mira, pues ya mira. Agárrate un pedacito, Armando. Ya como sea. Agarra un micro pedacito de un chocolatito que se rompió. Ese fue. Eso fue. Es de gente. Así quedó. Es gente decente. Un micro pedacito allí. Armando, platícanos un poquito sobre tu experiencia profesional, desde cuándo asumiste la titularidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y de qué se encarga. Cómo no. Porque hay gente que no lo sabe. Efectivamente, llegamos a la Prodecon el 3 de abril del año pasado, el dos mil veintisiete. ¿Qué hacemos en la Prodecon? Sencillo. Claro. Acercar y garantizar que todo el pueblo de México tenga justicia en materia fiscal federal. Queremos llevar la justicia desde una perspectiva social a todas las casas, a todas las oficinas, en la materia fiscal que luego muchas veces sabemos que es muy compleja, en la que tradicionalmente solamente las los grandes contribuyentes, las personas que tienen grandes recursos, son los que acceden a este tipo de justicia, y justo en la Prodecon, a partir de mi llegada, es lo que queremos romper. O sea, y entrar con la banda también que necesita mucho de esta procuraduría. Y estamos hablando de pequeños empresarios, personas físicas, aquellos que están emprendiendo algún negocio, inclusive, cuando están llegando apenas a su mayoría de edad, a los dieciocho años. Ah, es importante. Es importante aprovechar sus micrófonos también para decir que se acerquen a la Prodecon, ya que también tienen que tramitar su fiel, que es la firma electrónica avanzada, de manera concomitante a la credencial de lector. La mayoría de edad vienen con derechos, pero también con obligaciones, y la Prodecon estamos justamente para educar, para concientizar de los derechos y las obligaciones en materia fiscal. En ese sentido me quedo pensando, ¿cuál sería la misión principal de la Prodecon? ¿Cómo la Prodecon ha evolucionado? Porque entiendo que como toda la institución naturalmente sigue un camino, ¿cuál sería eso? ¿La misión? ¿Y de qué manera evolucionar? Te diría un mensaje principal, con perspectiva de justicia sociales, como hemos ahorita estado trabajando, y a qué me refiero con esto, velar por los derechos de las personas que más necesitan nuestros servicios totalmente gratuitos. Hablamos de la asesoría y defensa y representación legal, y sobre todo lo que buscamos es educar, concientizar, orientar de los derechos y obligaciones. Ese por el lado de los contribuyentes usuarios, y del lado de las autoridades lo que buscamos es observar que sus actos se apeguen estrictamente a lo que la ley establece, ya que si generas esta sinergia de confianza entre los contribuyentes y las autoridades fiscales, nosotros creemos en esta cultura contributiva, todas y todos estamos obligados a pagar impuestos, a contribuir el gasto público. De hecho, pues aquí está precisamente una manifestación de ello, el programa, es un canal público, y a través de esto es como se permite la prestación adecuada de servicios públicos, hospitales, escuelas, caminos, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos en Prodecon es que a través de esta educación y concientización, por un lado de los derechos, pero también obligaciones, es cómo se genera una relación de confianza entre el gobernado y las autoridades fiscales y nosotros como intermediarios. Lo que pasa es que sí tenemos una imagen de las autoridades fiscales, porque pues durante mucho tiempo el dinero de nuestros impuestos pues iba a la bolsa de algunas personas, etcétera, etcétera. Y yo quisiera saber, porque se oye bien chido, Armando, pero ¿cómo en la vida real qué servicios puede ofrecernos Prodecon para los derechos de las personas contribuyentes? Concretamente, por ejemplo. Sencillo, desde una persona que no sabe qué hacer, si le llega un requerimiento, si no sabe cuál es la extensión de sus obligaciones fiscales o sus derechos, que agenden una cita con nosotros y tenemos este primer servicio que es asesoría y consulta. Nos pueden consultar cualquier aspecto en materia fiscal, tributaria, cualquiera. Cualquiera, el que sea. Cualquiera, desde lo más básico hasta lo más complejo, digamos, ya contribuyentes que ya, digamos, están. Ya tienen callo. Ya tienen callo en esto, ¿no? Pero quien está empezando. Puede hacerlo. Lo vamos a repetir ahorita que terminemos y todo eso, pero venos dando los, el teléfono o las redes para que la gente ahorita de una vez empiece a notarlo. Los puntos cardinales. Tenemos nuestro teléfono de atención, que es el 55129000, y nuestra página electrónica que es www.prodecon.gov.mx. También nos pueden enviar este correo electrónico, es que también en la página electrónica, dependiendo el servicio, si es asesoría y defensa, tiene un correo electrónico específico. Pero también es importante decirlo, y aprovecho los micrófonos, que somos una comisión de derechos humanos en materia fiscal. Y eso desafortunadamente se desconoce y por eso se cree que están muy ligados al Saad y los veo uno con miedo. Oye, es un conceptazo. Es correcto. Y no, somos una, somos un dumbest person fiscal. Es decir, una comisión de derechos humanos, ¿qué implica? Que conocemos e investigamos posibles también violaciones de las autoridades fiscales a través de sus actos. Entonces, ¿qué buscamos? Más allá de, obviamente, investigar, dar una solución expedita rápida a la problemática del contribuyente. Y muchas veces es porque no hay diálogo. Sí. Entre el fisco y el contribuyente o el contribuyente entre el fisco. Y lo que hace la PROECON es acercarlos, sentarlos, y buscar conciliar la verdad material de la situación y sobre eso que no se afecte el patrimonio del contribuyente o si por alguna situación está siendo molestado, se aclare y se desvanezca las afectaciones. Es fabuloso, sobre todo en materia de eso de fortalecimiento de los derechos ciudadanos a través de este conceptazo que nos acabas de compartir. Mencionabas hace ratito la página electrónica, todo lo que tiene que ver con eso. Digo yo la palabra electrónica y me pongo a pensar, ¿qué avances ha hecho la PROECON en materia digital? Esto es para mejorar los canales de atención y para establecer. Ahorita estamos en esa vertiente que es importante. Si ya tiene su OnlyFans ahí en la. Eso está pendiente. Mira, tenemos un PRODEBOT que es un sistema creado a través del cual tenemos identificado las principales problemáticas y desde la comodidad de tu casa, en una computadora, puedes consultarnos a través del PRODEBOT y te vamos contestando. Ya cuando vaya, digamos, a una situación ya muy particular, inclusive, podemos ahí mismo canalizarte a un asesor y que de manera electrónica estén chateando. Ay, está genial. Para poder tener. Eso está buenísimo y es bien práctico. Y uno a uno. Muy práctico. Esa es una. Como debe ser ahora. Otro. Estamos renovando nuestra plataforma que es el CERCE, que es el sistema electrónico de recepción de servicios de la PROECON. Es decir, desde la comodidad, así como estás, Charro. Así como estás. Con mi corona y todo. Con tu corona y todo. Que no te vas a quitar en todo el programa. Ajá. Me faltó la mía de mi compañía. Pero bueno, puedes desde ahí meter una queja o una reclamación por algún acto o omisión de alguna autoridad fiscal. Denuncias, digamos, hechos muy sencillos y desde la comodidad de tu iPad lo mandas y la PROECON recibe y a partir de ahí ya hay contacto. Ya hay un contacto directo. Esa puede ser una. Pero otro también son acuerdos conclusivos que no hemos hablado. Y los acuerdos conclusivos es un medio alternativo de solución de controversias. En lugar de irnos a juicios que duran cinco, nueve años, a través del acuerdo conclusivo, cuando hay auditorías fiscales, sentamos, digamos, de una manera coloquial al fisco y al contribuyente y a ver cuáles son las observaciones, busquemos consensos y sobre eso se firma un acuerdo conclusivo en el cual se ponen de acuerdo las partes y eso da certeza. Y hay que respetar. Y hay que respetar. Oye, pues Armando Campo, maestro Armando Campo, felicidades por este trabajo. Realmente nos sirve mucho a los contribuyentes. Nuevamente redes sociales y canales para contactar. Por supuesto, a través de Twitter nos pueden encontrar como, bueno, Twitter o X en PROECON, igualmente en Instagram. También nos pueden encontrar en TikTok como PROECON, que es Procuraduría de la FSA del Contribuyente. Nuestro teléfono nuevamente, 55129000. Nuestra página electrónica, www.prodecon.gov.mx. Y los esperamos. Muchas gracias, Armando Campo. Encantado. Un aplauso a la PROECON. Señor. Ahí está PRODECON. Ahí está. PRODECON. Yo sí, ahorita voy a hacer, porque tengo ahí una cosita. Oiga, hay algo muy lamentable que aún no se ha puesto fin y es el conflicto que le llaman así, otro, yo le llamo genocidio, que hay en Gaza. Y hay muchas voces que siguen gritando y una de ellas seguramente será quien escribió el libro del que nos viene a hablar.